Buenas, ¿qué tal la noche? ¿Mucha venta? Regular silla. Regular silla. Preguntarle qué ser que habla. Es grande para el quince. Buenas, ¿qué te especializa? ¿En gorro? En gorro, en gorra. ¿Y qué tal? ¿Mucha venta? Poca venta, poca venta. Bueno, ¿seguir bien? Buenas, ¿qué tal la noche? Bien, bueno. ¿Cómo va? ¿Mucha incidencia? No, tení mucho perdido. Mucho perdido. Y mucho barrancho, ¿no? Mucho barrancho.